Música 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 Todas en su club y en el acelario señores Y ahora gózalo, gózalo Perú 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 ¡Gracias por ver! 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 Y de la misma manera, invitamos a la señora Juana Soto a la pista de baile. Eso, le damos la bienvenida, por supuesto, a la señora Juana. Hacemos el llamado general a las tías que deseen participar. Adelante, por favor, las tías. Adelante, la siguiente tía. Muy bien, bienvenida, bienvenida. Adelante. Excelente. Llamamos al siguiente familiar. Adelante, por favor. Excelente. Llamamos al siguiente familiar. Adelante, por favor. Y se van preparando las primas. Adelante, adelante, siguiente familiar. Bienvenido. Excelente. Excelente. Llamamos al siguiente familiar. Adelante, por favor. Eso, ahí viene, ahí viene corriendo la tía. Muy bien. Regresistro. Y se van preparando. ¡Gracias! Al siguiente familiar. ¡Excelente! ¡Bienvenida! De esta manera compartimos el gran bautizo de Rafael Esteve y Lugo Romero. Adelante el siguiente familiar. Adelante el siguiente familiar. Adelante el siguiente familiar. Adelante el siguiente familiar. ¡Bienvenidos! Adelante el siguiente familiar. Y para cerrar esta pieza musical invitamos nuevamente a la mamá. Adelante por favor, señora Yolanda Romero. ¡Bienvenida! 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 quiero que tú nunca te resientas conmigo porque y también yo quiero que cuando quieres algo quiero que tú me pidas como esa confianza así como yo soy confianza contigo yo también quiero que tú lo seas conmigo y que te puedo decir la fita te quiero mucho gracias macedonio gracias yola por la confianza y bueno agradecer a mis compadres también tanto como la familia lobo y la familia romero y agradecer a mis hermanos a rafita y a mis primos a toda la familia velito aparco y a cada uno de ustedes por estar presente en este día muy importante de mi hija y to rafael y bueno y espero que sea el agrado de cada uno de ustedes este pequeño evento que mi compadre mi comadre he hecho con todo su esfuerzo y bueno nada a divertirnos gracias muy bien esos aplausos muy bien muy bien eso muy me contagia la orquesta muy excelente así es esta noche es muy especial y hay que divertirnos esta noche estamos para celebrar este hoy has cumplido un gran reto rafaelito un compromiso muy importante con dios no y también tus papitos tienen un mensaje para ti así que vamos a darle un fuerte voto aplausos a la mamita de rafael y a la señora yolanda romero chávez por los aplausos buenas noches buenas noches con cada uno de ustedes hago llegar mis cordial saludos a cada uno de ustedes primeramente agradecer a dios por darnos cada día vida y salud en segundo lugar agradezco a mi mamita que se ha hecho un esfuerzo de venir desde tan lejos y a la familia romero chávez y también agradecer a mi papito que desde el cielo ilumine a todos sus hijos y agradecer a mis suegros a mis hermanos a la familia a los vecinos a todos estoy agradecida infinitamente con todos también con mi compadre julio césar velito lucas con mi comadre lourdes medrano arroyo que hace mucho tiempo nosotros nos conocemos desde pequeños quizás será antes que mi hijo no tenga cumple los ahora que tiene 13 años tenemos esa confianza y esa amistad agradezco por aceptarme también a mis compadres agradecer a toda la familia a mis primos a la familia lobo soto a todos a mis cuñados agradezco por su apoyo incondicional a mi cuñada gladys también a mis hermanos a rubén a washington a todos mis hermanos agradezco infinitamente por su apoyo también vamos a hemos preparado con cariño y humildad para brindarnos esta noche en esta pequeña casita corazón bien grande gracias mil gracias a todos muchísimas gracias espero que se divierten hasta las últimas gracias eso muy bien y el abrazo hasta el abrazo a rafael muy bien excelente ay 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 muy bien y por supuesto es el momento también de escuchar a una de las personas más emocionadas creo el día de hoy está un poco nervioso el papá de rafael está nervioso señor macedonio muy bien vamos a darle un fuerte otro aplauso por supuesto al papito de rafael él es el señor macedonio lobo soto ante todos muy buenas noches agradecerle todo su presencia a toda la familia amigos vecinos a todos en general por asistir hoy día muy importante un día muy importante es su bautizo de mi hijo a mi compadre julio lourdes gracias por aceptar ser mi compadre es bueno a todos mis primos primas muchísimas gracias por asistir a este día tan importante a mi mamita linda gracias mamita gracias hermanos y a toda la familia romero muchísimas gracias y que se diviertan eso muy bien esos aplausos excelente esos aplausos así es en esta noche una noche muy especial para rafael lobo romero nuestro bautizado del día de hoy excelente muy bien y es momento por supuesto de escuchar también a quien ha recibido este maravilloso sacramento ustedes quieren escuchar a rafael uy no los escucho a ver quieren escuchar a rafael así es entonces vamos a darle un fuerte voto aplausos para rafael steven lobo romero bueno muchas gracias por venir a mi bautizo y con todos los presentes les agradezco de venir muy lejos a la mamá a mi mamá y a mi papá y muchas gracias padrinos los quiero mucho muchas gracias por venir a mi bautizo y venir a esta fiesta y que lo pasen muy bien muchas gracias eso muy bien excelente rafael un reencuentro muy bonito para toda la familia desde lejos que se vienen a reencontrar y estar el día de hoy aquí acompañado de todos los seres queridos eso muy bien vamos a pedir a nuestros colaboradores los mozos a ver si nos hacen a llegar las copitas para el brindis quiero preguntar si ustedes ya tienen sus copitas ya tienen sus copitas ya se lo tomaron ya creo no ahí está ahí están las copitas vamos a pedir entonces que nos hagan llegar las copitas para realizar nuestro brindis aquí en la parte delantera muy bien mientras que nos hacen llegar las copitas por favor para poder hacer el brindis todo para juntarse y compartir contigo esta bonita este bonito momento muy bien rafael bueno muy bien a ver les voy a pedir que se junten un poquito primero solo para la foto miren a la cámara miren a la cámara sonrían 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 muy bien excelente y ahora sí voy a pedir a todos por favor que se pongan de pie todos ponerse de pie por favor con su copita en la mano todos 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 con su copita en la mano para la orquesta le hicieron llegar su copita no ya va a llegar un copón para ustedes no se preocupen ahí está muy bien excelente todos se ponen de pie por favor y levantan esta copita ligeramente hacia arriba levanten esta copita ligeramente hacia arriba hoy vamos a brindar por un hermoso sacramento que ha recibido el día de hoy rafael y por supuesto el día de hoy no solamente recibiste un sacramento también nuevos padres también ajá los padres los padrinos de bautizos son como los segundos papitos rafael así que a considerarlos bastante vamos a brindar por rafael para que tenga mucho éxito muchas bendiciones en su familia si a la voz de tres decimos un saludo bien fuerte a ver por rafael a la voz de uno dos y tres salud que dice arriba abajo al centro ay 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 muy bien muy bien excelente excelente mientras tanto vamos a hacer una pequeña sesión de fotos puede ir la orquesta amenizando con un un temita musical mientras que tomamos la fotito se van alistando por favor porque en breve momento se va a acercar a rafael a tomarse la fotito con cada uno de ustedes muy bien vamos preparando vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esos aplausos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Nuestro bautizado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aplausos. 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 ¡Excelente! ¡Eso! ¡Ya aquí es chaco peruano, eh! ¡Ahí están los aplausos! 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 ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ajárense! ¡Es el turno de Rafael! ¡Oh! ¡Ahí están los aplausos! ¡Ahí están los aplausos! ¡Ahí están los aplausos!